Terminado ya las consultas pre-legislativas sobre la ley de recursos hídricos, sobre la ley de aguas. Y en algunos sectores hay consensos y en otros, disensos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, por ejemplo, anunció el inicio de movilizaciones porque aspiran a que las observaciones que plantearon durante la discusión previa sean vinculantes. Nosotros le damos la bienvenida a César Udmajinga, asambleísta de Pachacútic, jefe del bloque de izquierdas, además miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Buenos días, don César. Buenos días, Líning, a las órdenes. La Comisión de Soberanía Alimentaria remitió ya el informe de la consulta pre-legislativa a la Presidenta de la Asamblea Nacional para que sea incluido en una próxima sesión plenaria. Hubo ocho votos a favor, usted votó en contra. ¿Por qué razón? Bueno, primero un saludo al pueblo del Ecuador. En segundo lugar, yo creo que es una materia de discusión que es un beneficio del país, obviamente también de todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Lo que quiero decir es que en este informe, que realmente para nosotros no conlleva un mecanismo que pueda flexibilizar los planteamientos del movimiento indígena, lamentablemente los temas que nosotros hemos observado en las audiencias públicas, obviamente caen en algunos temas en el consenso, en algunos temas en el descenso, como usted había dicho. Pero yo sí quisiera decir en esta mañana, si es que nosotros vemos, revisamos el informe minuciosamente, termina absolutamente siendo contradictorio. Si entendemos que aquí existen los consensos en el tema de administración comunitaria, por ejemplo, más abajo, por ejemplo, tenemos también el descenso. Si tenemos también en el tema de sitios sagrados, tenemos consenso, y más abajo vemos también el descenso. Yo sí creo que son temas absolutamente tramposas, de manera que nosotros hemos planteado hace ya más de cuatro años y medio que he estado aquí archivado esta propuesta de ley, que evidentemente debería ser discutido con mucha responsabilidad de la Asamblea Nacional, no lo hizo oportunamente. Por ejemplo, el tema que hemos escuchado ante el pueblo del Ecuador en las audiencias provinciales, obviamente cerramos también con la Audiencia Nacional, donde todos los sectores absolutamente determinaron casi por consenso el tema del planteamiento de la creación del Consejo Plurinacional del Agua. Lamentablemente aquí está cayendo en el descenso. Cuando cae en el descenso significa que el gobernista, digamos, el oficialismo, debe absolutamente acoger el tema de la Autoridad Única del Agua. ¿Qué significa eso? Pero, don Cesar, desde el sector oficialista se señala que hay un 80%, un 85% de puntos de consenso y que las diferencias son mínimas. ¿Esto es real? Si es que, si fuera así, si los oficialistas están diciendo que hay el 80%, el 90% consenso, significaría que debería incorporar todos los temas sustantivos que habíamos nosotros preguntado ante la consulta prelegislativa. Porque así lo señala el artículo 19 del instructivo, ¿no? Todos los temas en donde haya consenso dentro de la consulta prelegislativa deben ser incluidos en la ley. Ahora, nosotros estamos preocupados ahora de dónde, cómo calcularon, cómo analizaron el tema de cálculo de poner en el descenso, también en el consenso. Yo sí quisiera preguntar a la comisión, al compañero Miguel Carvajal, cómo calcularon, cómo evaluaron, cómo sistematizaron. Si hubiera existido, ejemplo, unos 700 participaciones a nivel nacional, si de ahí hubo unos 550 participantes, ¿eso qué significa? Una participación casi del 75% que caería en el consenso. ¿De dónde aparecen los descensos? Entonces, si es que los oficialistas están diciendo absolutamente que el 80%, el 90% cae en el consenso, significaría absolutamente que todos los temas del sujeto, de las preguntas que hemos hecho en los cinco temas sustantivos, debería absolutamente caer en el consenso. Por lo tanto, debe ser incorporado 100%. Don Cesar, ustedes plantean que el agua tiene que ser manejada a través de un consejo plurinacional y desde el proyecto oficialista, pues, se estipula que quien manejará el tema del agua va a ser la autoridad única. Y la autoridad única del agua será un secretario general que será nombrado, pues, a su vez, por el presidente de la República. ¿Por qué ustedes no están de acuerdo con ese sistema de administración del recurso hídrico? Eso ya existe actualmente. Existe Senagua, que está trazando la política, la rectoría, el tema de planificación a través de esta institución. Esto ya lo existe. La constitución política argumenta que también hay que existir el tema también de creación de la autoridad única. Lo que quiero decir, para no contradecir, el tema del artículo 1 de la constitución política de la República determina que el Estado es intercultural y plurinacional. Por lo tanto, seamos incluyente. Hagamos participar a todos los sectores indígenas, campesinos, es decir, los que representan a los regantes, que participen los montuvios, afroecuatorianos. Es absolutamente constitucional. Cuando nosotros vamos a algunos sectores, los oficialistas trasladan a las provincias, habla boca llena el tema de construcción del Estado plurinacional, de la interculturalidad, hasta hablan también de suma causa. Entonces, el artículo número 1 de la constitución de la República permite absolutamente la incorporación de todas las clases sociales para que estos sectores inserten en la nueva estructura del Estado ecuatoriano. Usted, compañero Linen, recordará que el tema del recurso hídrico ha traído varios conflictos. Hay también líderes sentenciados, en caso de Intag, en caso de Cueva de los Tallos, San Luis de Pambile. Hay otros sectores que el tema relaciona absolutamente con la lucha social. Los dirigentes, los líderes sociales han estado permanentemente luchando sobre el tema del recurso hídrico que absolutamente no solamente beneficia a los pueblos y nacionalidades indígenas, beneficia a los 14 millones y medio de ecuatorianos. Hay niños que están llorando, hay madres abandonados. Tras de una lucha realmente ha aparecido también el tema de extracción minera. Entonces, el tema del agua no es simplemente una cuestión de formalismo. Si es que no hubieran hecho la consulta prelegislativa de buena fe, no hubieran simplemente hecho. Significa absolutamente tomar el pelo a los pueblos y nacionalidades indígenas. Cuando hicieron la audiencia nacional y provinciales, nosotros habíamos creído que la consulta hubiera sido, no es cierto, de buena fe. Pero nunca habíamos pensado que esta consulta hubiera sido de mala fe. Ahora, don Cesar, el artículo 1 de la Constitución efectivamente habla sobre el carácter plurinacional del Estado, pero el 313 reza que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención, deficiencia. Y dentro de esos sectores estratégicos está el agua. ¿Cómo piensan ustedes salvar estas diferencias en esta etapa previa donde se está discutiendo todavía la ley? Nosotros queremos que primero respete el tema de la constitucionalidad que da el Corte Constitucional, que sería un tema importante donde hace la consulta prelegislativa a los pueblos y nacionalidades en las materias que había referido, no es cierto, en los temas sustantivos. Segundo, el tema del Tratado Internacional está muy claro. Es muy conciso, muy definida sobre el tema de la definición, sobre todo de las consultas previas en caso de que afecte a los territorios y pueblos y nacionalidades en Monturbi, Afroecuatoriano, determina el convenio del OIT, el convenio 169. El otro tema es el artículo número 1 de la Constitución política, porque todo es constitucional, nada estamos planteando algo que realmente sea ilegítima. Todo es absolutamente legal, todo es constitucional, por lo tanto nosotros vamos a luchar hasta último y por lo tanto los cinco temas serán innegociables, no son negociables. Habíamos dicho absolutamente en el V Congreso de la Conay, donde resolvimos que los temas sustantivos del recurso hídrico serán innegociables. Pero usted me dice que no son negociables, sin embargo el proyecto de ley dice otra cosa. Por otro lado, se han anunciado ya movilizaciones por parte de la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas. ¿Cómo lo van a manejar? ¿No lo negocian y a la vez protestan? ¿No lo negocian y se manifiestan por las calles o por las carreteras para presionar al gobierno? ¿Cómo lo van a hacer? Al primero vamos viendo este informe que tengo aquí en mi mano. Bueno, absolutamente no incorpora ningún tema. Nosotros habíamos esperado la voluntad política, sobre todo del presidente de la Asamblea, de la Comisión, para que pueda analizar profundamente. Antes de que esto se enviara a la presidencia, obviamente sea analizado con otros sectores y que esto había sido también pedido y solicitado antes de informar, sea también distinguido ciudadano socializado a los sectores convocados, a los sectores que tenían que ver con la consulta previa. Por lo tanto, no ha sido socializado. Hoy ya es remitido a la presidencia. No es una ley. Recién es un borrador de ley que será analizado, que será debatido en la Asamblea. Ahora, nosotros tenemos una propuesta definida. Nosotros habíamos dicho que en los cinco temas, absolutamente nosotros no vamos a negociar. Eso es innegociable. El Congreso de la Conalle definió una movilización. Nosotros, como Bloque Pachacuti y también los asambleistas de la unidad izquierda, vamos absolutamente a apoyar el tema de la movilización. Entonces, ¿habrá quienes consideren que su postura y el hecho de anunciar movilizaciones se configuran una amenaza? No es una amenaza. Ahora, nosotros estamos planteando el legítimo derecho. Vayamos viendo, la Asamblea Nacional es responsable. ¿Quién elabora el instructivo? Es la Asamblea. ¿Quién convoca a las audiencias provinciales? Es la Asamblea Nacional. ¿Quién convoca a la audiencia nacional? Es la Asamblea Nacional. Por lo tanto, también la Asamblea Nacional es corresponsable absolutamente sobre esta materia. Por lo tanto, la Asamblea, los oficialistas, deben obviamente analizar antes de debatir. Están planificando entre junio y julio será la que pueda debatir la Asamblea Nacional. Esperemos ahí que tomen cuenta sobre las materias de la lucha, del pedido, de las nacionalidades y pueblos y montubios. Y al menos en tema de ley no hay ideología política. No hay, creo que, tampoco marcar la diferencia de partidista. Por lo tanto, yo creo que por el tema del agua, luchemos los 14 millones de ecuatorianos, porque el recurso hídrico es vida, es también parte de la vida de los seres humanos y, obviamente, también de la naturaleza. Doctor César Umajín, agradecemos su presencia hoy aquí en Contacto de Doctor. Adelante, Gaby. Tú continuas, Juras.